Hola que tal gente, como estan? Bienvenidos de vuelta una vez mas a mi canal, hoy les traigo nuevo gameplay de plantas contra zombies 2 versión internacional y bueno chicos ya saben, es lunes, tenemos nuevo torneo, seguimos en la temporada de festín de campeones y hoy tenemos a la bomba arroz pegajoso como planta de la semana así que les voy a compartir, en este caso solo es un mazo porque les sirve, osea, no importa que lo jueguen con plantas a nivel bajo o plantas a nivel alto de igual forma les va a servir para sacar un buen puntaje así que vamos primero acá a buscar una partida yo me quedé en liga plata, no pude subir pero bueno, no pasa nada, en 3 días entran las mejoras raudales y bueno, se puede seguir avanzando a las siguientes ligas vamos a buscar una partida por acá ok gente, pues a ver, ya estamos acá dentro del nivel y en las fortalezas y debilidades tenemos dos familias de plantas las dos son poderosas, tanto la de la armamenta como la apaciguamenta y bueno, nos dejan usar al trebolador pero hay mucha lápida ok, hay mucha lápida, entonces no es tan buen combo con la guisante primitiva pero sí te puede servir bastante con la reforzamenta en este caso, como es un mazo free yo voy a utilizar estas plantas que están viendo ahora llevo al trebolador, llevo a la paralia ojo que si la paralia no la tienes a nivel 4 o nivel 5 no levanta a los zombies entonces cámbiela, por ejemplo, con la peta cereza el trebolador sí te sirve porque vienen los zombies con la cuerda estos que vienen como tarzán y pues te sirve para sacarlos llevo a la guardacelga, a la come piedras para las lápidas que tienen nutriente y al rábano castillero ¿sale? así que vamos por ellos y a ver si puedo hacer unos 4, 4 millones y medio no sé cuántos puedo hacer voy a recargar yo inicio de esta forma una columna de bomba rospeajoso y una columna de guardacelgas ¿sale? y vamos por ellos ¿sale? y bueno chicos, quiero seguir agradeciendo porque me siguen llegando buenos comentarios acerca de pues de que les platiqué el problema que hay actualmente en el canal con el tema de las visualizaciones y todo eso hay muchos bueno, muchos de ustedes me siguen pues dando buenos comentarios comentarios de aliento lo cual yo agradezco bastante y hay algo hay algo que es cierto hay algo que es cierto que hace rato lo leí en un comentario y les quiero platicar acerca de qué es ¿no? bueno, resulta que uno de ustedes bueno, un chico me dijo que bueno, en su opinión él piensa o él cree que este las vistas bajaron o han han estado disminuyendo las vistas porque anteriormente yo subía gameplays donde no comentaba nada no hablaba yo nada entonces por un ejemplo si alguien de de habla inglesa me veía uno de mis gameplays pues no se tiene que preocupar en 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 saber qué es lo que estoy hablando ¿no? un ejemplo ahorita de este gameplay si lo ve alguien que es de Estados Unidos o no sé alguien que hable otro idioma ¿no? no importa qué idioma sea que no sea el español y que hable un idioma pues solamente que no sea español pues eh yo creo que debe de estar de estarse preguntando ¿qué rayos estoy diciendo? ¿no? entonces sí yo empecé subiendo gameplays donde yo no decía una sola palabra yo simplemente grababa el video lo subía y pues ya no lo veían entonces eh a lo mejor regrese yo a hacer eso subir puros gameplays donde no hable yo por ejemplo imagínense este gameplay ahorita este video donde yo no esté diciendo nada donde simplemente estén viendo cómo estoy jugando y yo no esté comentando nada bueno así eran los gameplays anteriormente entonces les digo a lo mejor regrese yo a hacer ese tipo de videos porque no sé estaría bueno podría hacer una prueba a ver qué es lo que pasa vale me quedé cerca de los 4 millones hace rato hice 4 millones y medio pero ahorita no alcancé llegar a lo mejor porque me distraje un poco contándoles mis patoaventuras mis pato historias más bien pero bueno entonces díganme ustedes cómo ven esto cómo ven esa idea hacer gameplays como antes hacía yo por ejemplo este video que están viendo ahorita imagínense que no está mi voz simplemente están viendo lo que hago cómo uso el mazo etcétera yo sé que mi voz no es agradable a lo mejor a muchos les molesta entonces no sé es una bueno no pierdo nada es una prueba nada más podría hacerlo le podría subir imagínense la serie de pvz de cliché sin comentar nada obviamente si es un directo pues sí voy a comentar porque saludo a la gente les doy la bienvenida al directo etcétera pero si es un gameplay podría volver a hacer eso pero bueno voy a cambiarme de cuenta voy a jugar con plantas ahora con el mismo mazo pero con esperame con el mismo mazo pero con plantas más fuertes plantas a nivel 10 vamos a cambiarnos de cuenta y vamos a volver a jugar con este mismo mazo entonces chicos déjenme sus comentarios para saber qué es lo que piensan ustedes si les agrada la idea de que yo suba gameplays donde ya no diga nada me mute yo y pues a ver a ver qué tal también chicos hoy inicio la serie de Minecraft Bedrock Minecraft Pocket Edition con los seguidores de mi canal de Trovo ya tengo el servidor listo el servidor aguanta hasta 40 personas que entren al servidor simultáneamente al mismo tiempo entonces todos los que son los que me siguen en Trovo los que bueno los que siempre están en los directos y quieran entrar van a poder entrar si ustedes aún no me siguen pues que esperan yo ahí es la segunda serie que hago de Bedrock y van a seguir más series entonces si no me sigues puedes unirte ahora y en la siguiente serie obviamente vas a entrar si eres activo en el canal si eres de los que van y apoyan comentan y todo eso más que nada que vayan lo que importa es que asistan al directo entonces pues ahí los espero y también si quieren ver cómo jugamos pues de la misma forma ahí pueden pasarse al canal de Trovo está aquí abajo en la descripción y hoy inicio la serie a las 4 de la tarde con pues ya hay como 10 personas que van a entrar pero yo creo que van a entrar como unas 20 no lo sé a ver entonces vamos a llevar las mismas plantas de hace rato a ver si ahora hago más puntos era esta era la come piedras si no me equivoco si verdad era la come piedras donde está la come piedras aquí está era la guarda selga y ¿cuál era la última? ¿cuál era la última? ¿cuál era la última? está el trebolador guarda selga come piedras el rábano casillero aquí está vamos por ellos y a ver si aquí luego al pasar de los 4 millones hace rato me quedé cerca les digo o sea todo depende también como salgan los zombies porque hace rato jugando a nivel 5 las plantas hice 4 millones y medio ahorita no pude llegar a los 4 millones pero me quedé muy cerquita la ventaja de acá es que el trebolador ya no necesito gastar soles porque ya lo puedes ha plantado todo el rato y yo siento que debería de hacer más puntos en teoría ¿sabes? debería de hacer más puntitos vamos a poner esto aquí esto aquí y para afuera ahí estamos maravilloso esto por acá esto tal que así esto así ok otra por acá necesito más rábanos casilleros tiramos un nutriente aquí esto así tiramos otro nutriente perfectísimo perfectísimo más este esto por acá esto así a ver si lo puedo sacar perfecto es que lo que cuenta mucho es eso que saques a los bichos ¿sale? si los logras sacar volando te da una de puntos pero bárbara una cantidad de puntos bárbara mira por ejemplo aquí hacemos esto y sacamos a ese zombie stain el zombito no va a caer porque pues tiramos el el devolador esto tal que así esto más así ok esto por aquí abajo esto así para afuera perfecto tiramos otro necesito más lápidas más nutrientes perdón no me deja plantar la paralia no me dejan no me dejan las lápidas ok ahí planté una 4 millones 200 todavía me da tiempo tirar otra ya no vale 4 millones uy casi llegué a 5 millones vale no sé cuánto sea el puntaje máximo que se puede hacer a lo mejor se hacen 10 pero pues yo soy soy malo jugando soy manco soy noob nada más dice 4 millones 863 mil 150 puntos con plantas a nivel máximo pero bueno yo siento que el puntaje está bien porque hasta ahorita no he perdido ninguna partida de todas las que ha estado jugando entonces pues si acaso ustedes van a perder algunas pero la mayoría las van a estar ganando y nada gente este es el mazo que les quería compartir el mazo jugándolo con plantas a nivel 5 plantas free y jugándolo con plantas a nivel máximo déjenme en los comentarios pues su grandioso comentario acerca de lo que les platiqué de los gameplays sin comentar y también dígame si les funciona nos vemos más tarde en el directo en el inicio de la serie de Minecraft Pocket Edition Minecraft Bedrock en mi canal de Trovo a las 4 de la tarde y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!